Así que se hace la consulta y conforme a orden y ley, se nos establece que no es posible. Quisiera que eso no fuese de lixo porque yo creo que nos puede dar un montón de ayuda. Y ella conoce lo que es política pública y es una servidora pública, conoce el sistema y tiene el respeto de la gente más en la comunidad y puede ser una buena vocea. En enero del 2009, Antonia Coelho tuvo que enfrentar la justicia por irregularidades financieras reportadas durante su incumbencia como comisionada de salud de Nueva York. Pero en todo caso, se hizo una consulta legal y leo la ley de personal número 8 del 4 de febrero del 2017. Ley 8, sección 6.8, región o casillado número 3, la inhabilita para puerto a contrato con el gobierno de Puerto Rico por 20 años. Así que eso subsana ese cuestionamiento para Puerto Rico, para nosotros, para mí y definitivamente seguir trabajando en favor de buscar, hacer nuestro equipo de trabajo. Pero básicamente para sacar eso del camino en el sentido de una especulación. Así que se hace la consulta y conforme a orden y ley, se nos establece que no es posible. Así que ahí terminan mis reportes. Ahora nos hacemos disponibles para cualquier pregunta. Gracias, Seretai. Gracias, Seretai.